Y uno, dice, hay dos números sabiendo que su diferencia es 3, si un número es x, el otro sería x más 3, ¿vale? La diferencia entre esos dos números es 3, me daría lo mismo si pusiera que los dos números son x menos 3 y x, porque la diferencia de los dos es 3. La diferencia entre esos cuadrados, es decir, el más grande al cuadrado menos el más chico al cuadrado es 117, y ya está. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del primero por el segundo. Y me queda una ecuación de primer grado, porque x cuadrado se va con este. A veces hay que plantearla como de segundo grado y sin embargo te queda de primer grado. Mejor. Y 108 entre 6, ¿eh? 18. Pues ya está. ¿Cómo? Del producto notable. Esto no es Como piensa mucha gente, esto. Esto no es así. Entonces, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Entonces esto es x al cuadrado, 3 al cuadrado más el doble, 2. Bueno, dice elfikir, 2 al cuadrado más el del segundo más el toble. Entonces, Vamos a pedir la ayuda. Es donde se encuentra la ayuda de los dos. Esto no es así. Solo tiene sentido. Pero no es así. Se haalan de la ayuda. Bueno, lo que tenemos aquí. Mira, la vida. Vamos a pedir la ayuda. Entonces, vore. Y nos vemos en la ayuda. Lo que tenemos ahí. Gracias. 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 Hola, Gregoria.